Hola amigos, amigas de Tarro Canal, mi nombre es Morgana y os traigo el pronóstico de los horóscopos para este mes de marzo 2020. Marzo será un mes especialmente social. En este mes los planetas se agonizan, se asocian y nos traen a nuestras vidas situaciones constructivas, como Júpiter, Saturno, Urano y Plutón. Todos ellos entran en tierra, trayéndonos seguridad y equilibrio. Habrán signos con más cambios que otros, como Tauro, Leo, Virgo, Capricornio y Piscis. Mercurio este mes de marzo ayuda a Piscis y Acuario. A Piscis le aporta avances y resolución de problemas y a Acuario a ser más reflexivos a la hora de tomar decisiones. Será un mes en el que los planetas se van a traer más tranquilidad, serenidad y equilibrio. Pero vamos ya al ranking de los signos para este mes de marzo. En primera posición tenemos a Piscis. Piscis debéis aprender a delegar un poquito más en los demás. En segunda posición tenemos a Tauro. Tauro debe actuar con prudencia y justicia para no cometer errores. En tercera posición tenemos a Capricornio. Capricornio os tenéis que dejar fluir y sacarle provecho a los cambios que os vienen. En cuarta posición tenemos a Virgo. Cortar con esos miedos que tenéis y gozar de la vida. Así es que atreveros. En quinta posición nos encontramos con Aries. Aries también tenéis que cortar con los asuntos emocionales del pasado. En sexta posición tenemos a Cáncer. Ir a vuestro propio ritmo, ya que inconscientemente habéis ido al ritmo de los demás. Y para ti, Acuario, en esa séptima posición cortar ciclos para seguir avanzando. En octava posición nos encontramos con Leo. Leo, tenéis que volver a recobrar la fe y la esperanza en la gente. En novena posición nos encontramos con Géminis. Tenéis que ser más disciplinados y pensar que todo es un proceso. Y para vosotros, en décima posición Libra, ya tenéis las bases. Así que adelante. En onceava posición nos encontramos con Sagitario. No dispersaros. Haced una sola cosa. No varias a la vez. Porque no os saldrá bien. ¿Ve, Sagitario? Bien. Pues en doceava posición, ya por último, tenemos a Escorpio. Tenéis que invertir un poquito más en vosotros mismos. Pues bien, vamos ya con los horóscopos de Scenes de Maslow.